Buenas noches, bienvenidos a Mira Córdoba. Un día, tan solo un día, atención, queda para la cabalgata de Reyes. Y nosotros tenemos programa especial. Mañana adelantamos nuestra emisión, Mira Córdoba un poquito más especial, pero es que el día lo merece, a las 7 y media de la tarde, que no nos pueden faltar, apúntenlo. Y mientras tanto, los Reyes Magos nos han traído un regalo por adelantado. Hemos conocido hoy que el paro ha bajado en Córdoba y que el mes de diciembre cuenta con tantos parados o menos como en el mes de diciembre del año 2009. Una buenísima noticia para empezar este año, que seguro que será de crecimiento, crecimiento y más crecimiento. Y bueno, los contenidos del programa de hoy, como siempre, interesantísimos. Así que les invito a que se queden con nosotros esta horita que tenemos por delante. Porque vamos a darnos un paseo por el Centro Comercial Abierto de Santa Rosa Valdeolleros. Vamos a hablar con uno de sus representantes, vamos a conocerlo un poquito más a fondo y cuáles son las reivindicaciones que hacen de cara a mejorar, siempre a mejorar. Vamos a hablar, como cada semana, de la aloe vera y vamos a tener también con nosotros al director de la Fundación Cajasur para abrirnos las puertas de esta institución cordobesa y conocer cómo trabaja, cómo funciona y qué proyectos tienen de cara a este año 2017. Y para empezar, como siempre, el tema del día. Hoy nos acompaña el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía para hablar del edificio que está en boca de todos, el C3A, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que se ha inaugurado recientemente. Así que con este tema comenzamos. Bienvenidos y quédense con nosotros. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A, nace en Córdoba como un espacio con vocación de convertirse en centro de referencia para la creación y producción artística en la comunidad autónoma. Con una inversión de casi 30 millones de euros, cuenta con más de mil metros cuadrados para la creación. Así es, por fin, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el que ya hemos bautizado como C3A, ha abierto sus puertas. Lo hizo el pasado mes de diciembre y, bueno, pues con él, ya lo han escuchado, tenemos más de mil metros cuadrados dedicados a la iniciativa creadora, a través de talleres, laboratorios, incluso será y es la sede de la Filmoteca de Andalucía. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Alcalde. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Igualmente, y felicidades por esta esperada inauguración que al final se produjo al término del año 2016 y que creo que Córdoba está acogiendo con muchísima iniciativa de visitas, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Podemos desde el 19 del mes pasado, que se abrió, que lo inauguró la presidenta de la Junta, pues tenemos ya casi 3.000 visitas en estas dos semanas, 3.000 y algo de visitas, lo que quiere decir que lleva un ritmo importante, ¿no? Ojalá que vaya, que esa tendencia se mantenga y podamos ser un lugar de encuentro, ¿no?, de creatividad y de participación. Porque, ¿qué es el C3A, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, pues el C3A es un nuevo espacio, como ya hemos comentado, que se dedica a la producción y a la creación contemporánea. Es decir, es un lugar en el que los artistas pueden hacer realidad sus proyectos, investigando, experimentando, generando sus propias obras, pero a la vez también exhibiéndolas. Creemos que es un lugar para el encuentro de diferentes disciplinas y un espacio que acoge a todas las fases de un proyecto creativo en general. ¿Va a estar abierto a todas las sociedades? ¿Un espacio en el que va a poder participar todo el que lo desee? Claro, así es también. Nosotros pretendemos y queremos que el C3A sea un espacio, además de para la creatividad, para que se forme, para que se exhiban, que los artistas hagan su obra, también queremos dedicarlo a que sea un espacio abierto para la ciudadanía. Por eso hemos querido abrir como un regalo, como un programa de bienvenida, que lo vamos a prolongar hasta el día 17 de este mes, que incluye espectáculos de danza, de circo, unos talleres didácticos, creativos y también proyecciones, entre otras actividades, dirigidas fundamentalmente en esta fecha al público en familia. Y a ello queremos sumar tres muestras que ya se han inaugurado, centradas en los procesos de aprendizaje, que si quieres ahora te las comento brevemente. Claro que sí, claro que sí, cómo no. Pues mira, la primera se llama Englisi, que es de Nicolín Van Harkam. La segunda es el valor de las matemáticas, cómo se aprende las matemáticas de Falke Pisano. Y el tercero es un proyecto artístico que se denomina Montaña Negra, que está coordinado por el artista gaditano Daniel Silbo, en el que concretamente siete creadores relacionados con el mundo del arte, de unas disciplinas diversas y variadas, pues van a convivir y van a compartir experiencias en este nuevo centro de creación. Pero es que para esta semana en concreto, pues aprovechando la festividad de estas fechas y también que los niños están de vacaciones y eso, pues concretamente ayer, hoy y mañana, concretamente en pases que van a ser hoy día 4 de 11 a 19.45 y el día 5 de 11 a 13.30 ahora. Para participar en esta actividad, los alumnos y los padres, todos los que vayan con ellos, pues tan solo lo que tienen que hacer es asomarse a la zona, acercarse donde está desarrollando la actividad, en el interior del propio edificio y allí participan, pues bueno, de una forma activa y directa. Concretamente, estas actividades son donde van a poder disfrutar, vamos a poder disfrutar del Oculus Rift, que es una experiencia inmersiva que le va a llevar a los que hagan esta actividad a sentir en su propia piel hasta cinco escenarios de forma atractiva y diferente, escenarios en cultura. Y otra de las actividades, vamos a emplear o se emplea en la actividad, la PlayStation VR, que es el último dispositivo lanzado al mercado de la mano de Sony, para concretamente una de las actividades viajar a Marte, o sea que vamos a poder a través de esta experiencia viajar a Marte y vivir así una experiencia inolvidable sin salir del propio centro del C3A. Y la tercera experiencia se conectarán todos los avances tecnológicos a través de otro gigante, de Samsung. Vamos a hacer a través de ellos, ¿no?, vídeos grabados en directo y una experiencia con la novedosa cámara de 360 grados, que vosotros, los profesionales de la televisión, sabéis perfectamente lo que es, ¿no? Que todo esto va a ser mostrado, como ya sabéis también, vosotros sabéis, con una gafa de realidad virtual y una pantalla especial. Y además, en el centro hemos programado también experiencias de canto y de baile con karaoke, del Ixan y el programa Youth Dance. O sea que creo que es para empezarnos en estas fechas unas actividades enfocadas, como ya he dicho, a la familia, pero también a la creatividad, que es lo que se propone este centro. Bueno, no hay excusa, entonces, porque, bueno, si lo que queremos es divertirnos, podemos ir al C3A en estos días, pero desde luego también queda pendiente el conocer este magnífico espacio que por fin está abierto. Para este año 2017 hay un presupuesto previsto de 1.450.000 euros. ¿Qué objetivos y a qué nivel se quiere llegar con este presupuesto? No sé si para alcanzar, digamos, y poder llegar más lejos van a buscar sinergias con otros centros de creación, en fin, ¿cómo lo van a estructurar para ir tirando para adelante? Siempre al final los principios son lo que más cuesta, ¿no? Claro. Como bien habéis anunciado en la carátula de entrada, efectivamente el presupuesto en general del centro ha supuesto una inversión de 30 millones de euros, aproximadamente, casi cerca de ellos, ¿no? Pero, como muy bien has dicho, en el presupuesto de este año 2017 hay 1.400.000 euros dedicados, en primer lugar, bueno, pues para dotar al centro de su propia infraestructura, mobiliario, etcétera, ¿no? Pero además también para las lógicas actividades culturales y la de creación y de creatividad que se van a hacer allí. Indudablemente que lo que aspiramos, hay que tener en cuenta que este centro es de creación contemporánea de Andalucía, que tiene su raíz en Córdoba, y estamos orgullosos de ello, ¿no?, de que sea a través de Córdoba donde se experimente, donde se irradie el arte contemporáneo. Y, obviamente, también está incluido en ese presupuesto una serie de colaboraciones, de convenios, de inercias, no solamente en el territorio andaluz, sino en España y fuera también de nuestras fronteras. Concretamente, estamos iniciando ya contactos con universidades italianas, de modo que esa riqueza que se crea a través del arte contemporáneo sea un flujo que revierta fuera de nuestras fronteras. Es decir, que aquí vendrán creadores de todo el mundo y nosotros, los creadores andaluces, obviamente, también podrán salir fuera de Córdoba para dar a conocer su obra y su creatividad fuera de nuestras fronteras. ¿Qué va a suponer esto para Córdoba, centrándonos en lo que a nosotros nos compete, aunque el centro represente a toda Andalucía? ¿Qué va a suponer que la sede de este centro de creación contemporánea de Andalucía esté en Córdoba, sobre todo para su cultura y para las personas que viven de la cultura? Bueno, es un reto importante que ha lanzado la propia consejera y queremos que sea así, porque evidentemente el arte contemporáneo en nuestra tierra como espacio, donde hubiese un espacio que pudiera acoger toda esa creatividad, toda esa formación que se genera en torno a ella, evidentemente tenía que tener un centro. Y Córdoba lo tiene, lo tiene Córdoba y lo tiene toda Andalucía. Y ahí somos pioneros y tenemos que mantener esta distinción. ¿Qué es lo que va a suponer? Pues para Córdoba va a suponer muchísimo, porque va a ser un centro eminentemente cultural, creativo y contemporáneo. O sea, cualquier ciudad, cualquier región de Europa o del mundo tiene que tener presente el arte contemporáneo actual, porque no se le puede dar la espalda, sino al contrario, apoyarlo, para que esos jóvenes, ese arte, esa creatividad vaya ascendiendo y vaya creando nuevas expectativas. Por lo tanto, para Córdoba va a suponer mucho, culturalmente y turísticamente también, porque yo quiero decirte también que soy el delegado de turismo de la Junta de Andalucía, además de cultura. Y en las visitas que hemos constatado ya, en la entrada de visitas y tal, pues ya hemos visto también que han venido, no solamente a las actividades, sino a conocer el centro y a conocer su forma de funcionamiento, han venido personas de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países, lo recuerdo ahora mismo, de Alemania. O sea, lo que quiere decir que este centro ya está teniendo un eco, una repercusión, que ya está empezando a venir personas de otros países aquí. Y esto, indudablemente, luego, con el tiempo, albergará que aquí cada vez vengan más personas, la creatividad sea mayor y para el turismo también genere una fuente de riqueza. Uno está en un lugar emblemático de nuestra Córdoba, justo enfrente de ese skyline cordobés que tenemos con la mezquita catedral. Y, bueno, el presupuesto de la construcción, del diseño y construcción absolutamente innovador, fue de 30 millones de euros. Ha estado cerrado bastante tiempo. No sé si se han adaptado a lo que había o han tenido que realizar alguna mejora para, bueno, al fin y al cabo, lo que era el C4 no es el C3A. ¿Ha habido que hacer algo para dedicarse a lo que se va a dedicar ahora este centro de creación contemporánea? Bueno, lo primero, efectivamente, está enclavado, como tú bien has dicho, en su ubicación, está enclavado en un lugar privilegiado, como es la península de Miraflores. Tenemos, justamente, frente a la mezquita catedral. Quiero decir que, en la margen izquierda del río Guadalquivir, hay que apostar por esa margen izquierda. Córdoba tiene que vivir en su río, pero dándose la cara a las dos orillas. Y es una zona que, tradicionalmente, como ha sido la zona sur, ha estado olvidada y ha estado, ya es tiempo y ya es hora de que se integre y que formen todo, tanto la parte de la ribera, o sea, la derecha del río y la izquierda del río se miren y entre las dos formen un canal totalmente abierto y diáfano para el progreso de esta ciudad. Y, evidentemente, la segunda que me pregunta, que me hacía, era relativa a... ¿Había habido alguna reforma, alguna mejora por el cambio de uso que estaba previsto desde el principio hasta ahora? Se ha respetado en su integridad todo el proyecto que presentaron los arquitectos en su momento, de hecho, han continuado, o sea, que se ha terminado el proyecto tal como lo redactaron ellos y, de hecho, ellos estuvieron en la inauguración. Se ha respetado todo lo que contenía el proyecto, las normas y las pautas que ellos han ido a lo largo del tiempo incidiendo en que el proyecto se tenía que llevar a cabo y ha sido así. Evidentemente, se le ha tenido que dar un uso y ese uso de la mano de ellos también ha sido como ahora lo estamos viendo, pero modificaciones al proyecto no ha habido ninguna, se ha respetado todo lo que lo que el proyecto en sí contiene. Bueno, pues, Francisco Alcalde, Delegado de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, gracias por habernos expuesto en nuestro programa en Mira Córdoba. Este nuevo espacio expositivo, este nuevo museo contemporáneo, este centro de creación contemporánea de Andalucía que tenemos abierto desde ya en Córdoba, que va a suponer muchísimo para nuestra ciudad, para nuestra provincia, pero especialmente para nuestra ciudad y sobre todo para nuestras inquietudes culturales, que siempre Córdoba sabemos que tiene mucho de todo eso. Ha sido un placer, esta es su casa. Igualmente, para mí también y finalmente yo invito también a vosotros, como ya estuviste allí el día de la inauguración, a que apostéis fuertemente por este centro, a que vayáis y que estéis pendientes de las actividades, en definitiva, que entre todos difundamos lo que este centro pretende ser, lo que va a traer tanto de cultura como de turismo para la ciudad, para Andalucía en general y en esa línea siempre me vais a encontrar colaborando con vosotros y trabajando por apoyar y por dinamizar la cultura de Córdoba y su turismo también. Pues no le quepa duda que así lo haremos, estaremos muy pendientes. Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros, encantado. Y nosotros, pues de esta creatividad que emana este nuevo C3A que tenemos en Córdoba, vamos a hablar de algo que ya es muy nuestro, el aloe verá. El consumismo extremo tan evidente en estas fechas del año nos induce a la compra compulsiva. En Mira Córdoba, de la mano de Asocialoe, analizaremos las consecuencias de esta práctica. Si es que en esta época y en la que viene ahora, a partir del día 7 con las rebajas, el tema de las compras compulsivas, del consumismo extremo, parece que nos invade. Así que nosotros vamos a dedicar estos minutos a hablar con Carlos Camacho, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gerente de Hispaloe, pues eso, el consumismo extremo, tiene Asocialoe, que seguro que algo tiene que decir sobre esto, un mensaje que trasladarnos para relajarnos un poquito. Pues sí, Mar, efectivamente Asocialoe tiene un mensaje porque, como venimos manteniendo, nuestra asociación tiene tintes sociales y, bueno, pues defiende los intereses, el equilibrio, en definitiva, de nuestro planeta. Entonces, el mensaje concreto, la frase concreta sería que hay que frenar el consumismo extremo y favorecer mucho más el consumo responsable. Los objetivos, precisamente, en este sentido que Asocialoe tiene establecidos son los de preservar el equilibrio del sistema a través de la agroagricultura, redistribuir la renta, sustituir el exceso de variedad de productos, en este caso, por uno que cumple distintas funciones, introducir productos nutracéuticos que al mismo tiempo que nos estamos alimentando, pues lógicamente estamos previniendo determinadas enfermedades o curando en otros casos. Y luego, pues introducir un producto natural también, como es un producto como el aloe vera, digo, muy saludable. Esos son los principales objetivos que en este sentido tiene establecidos a Asocialoe. ¿Y qué nos puede inducir, qué factores influyen para inducirnos a realizar compras compulsivamente? Sobre todo, como decíamos antes, en estas fechas en las que parece que se acaba el mundo. Se acaba el año, pero a nosotros nos pasa que parece que se acaba el mundo, ¿no? Pues sí, yo creo que todos hemos caído en esa compra compulsiva en algún momento. Pero los factores que influyen generalmente, dicho por expertos y personas más autorizadas, con más autoridad que yo en esta materia, entre otros, pues pueden ser el entorno sociocultural en el que nos movemos. Hay el nivel económico, lógicamente, depende, debido a ese poder adquisitivo, cada uno compra en función de sus posibilidades. Luego, sentimientos de desafección, frustraciones, la presión social, que es importantísima también del entorno, nos llevan a consumir desesperadamente, muchas veces, sin mucho sentido. Y existen, en ese sentido, existen dos posturas, precisamente, una que es el consumismo, o sea, posturas críticas o defensivas, y las consecuencias que pueden tener este tipo de posturas, es que hay que concluir que el consumismo en sí mismo es dañino para el equilibrio ecológico, es injusto para el reparto de la riqueza, la compra de productos de otras zonas también contribuyen a desequilibrar la balanza comercial entre determinadas zonas geográficas, y perjudican la distribución de la riqueza, entre otras muchas cosas también, que podríamos ver si tuviéramos más tiempo. Entonces, el consumismo extremo, Carlos, ¿es bienestar social u obsesión? Bueno, el consumismo, podríamos decir, que es, forma parte del materialismo, y lógicamente, no se trata de contraponer ninguna corriente filosófica frente al idealismo, por ejemplo, sino que se trata de conductas sobrevenidas en nuestra sociedad y que nos pueden llevar a un destino sin fin. El modelo de bienestar social actual está basado más en la posesión, en la acumulación de bienes materiales que en ese consumo responsable que decíamos antes. Tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo puede soportar la Tierra, nuestro planeta, este tipo de comportamientos sociales. Realmente sabemos que estamos muy limitados en el tiempo, hay que rectificar cada vez más y con más intensidad. Muchos autores defienden que el consumo es el reflejo de un alto nivel de desarrollo socioeconómico. Lógicamente, entiendo, entiendo y lógico, es una opinión personal que no se trata de tal desarrollo si estamos perjudicando el planeta, si estamos perjudicando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Se ha convertido en una competición obsesiva ya el consumo, es consumir por consumir, sobre todo para acumular cosas que destaquen, para tener más productos con determinadas marcas acreditadas que los demás, que nuestro vecino. Antes consumíamos por necesidad, antes consumíamos productos exclusivamente necesarios y hoy se consume más por satisfacer los deseos de los consumidores, es decir, el mundo prácticamente se ha convertido como bien sabemos en un hipermercado y con esto corremos un peligro y es que las necesidades básicas pueden cubrirse pero las ambiciones, el deseo de ser admirado, el de tener más cosas que los demás, pues son insaciables, esto es imposible de satisfacer, así que por tanto hay que tender siempre como decía a ese y hay que favorecer el consumo responsable. El materialismo extremo es la consecuencia del afán por destacar y no nos va a llevar a la felicidad nunca, más bien nos puede convertir en esclavos arruinados de lo que se trata cuando consumimos en la forma que lo estamos haciendo. Entonces, por resumir un poco todos los conceptos que estamos viendo sobre este impulso por las compras que sobre todo pues se dan en esta época del año aunque hay personas que lo llevan a cabo todo el año. ¿Qué nos quiere decir Asociarloe? Bueno, el mensaje final sería decir que la felicidad no tiene marca, es decir, la felicidad es un bien muy barato y que todos y cada uno de nosotros podemos buscar, la llevamos dentro. actualmente todo gira en torno a las marcas como decía antes y debe asociar, o sea, se asocia más a ese afán por destacar pero lo que tenemos que hacer es comprar los bienes que realmente necesitemos. No vamos a ser más felices por tener más bienes, es más importante buscar dentro de nosotros potenciar el ser frente al tener y eso es quizás lo que Asociarloe tiene que poner de manifiesto y transmitir a nuestra sociedad. No seas más feliz por tener más cosas, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. La felicidad siempre va asociada a ese estado emocional, a ese estado anímico y a ese querernos, si nosotros no somos capaces de querernos, indudablemente vamos a poder transmitir amor. Eso en definitiva es lo que puede llenar nuestro corazón, nuestro gozo y aflorar la felicidad que todos llevamos, la llevamos todos. Cosa distinta es que en algún momento nos olvidemos de que está dentro de nosotros y podamos buscar. ¿Qué le decimos a aquellas personas que piensan que por tener más cosas son más felices? Pues quizás habría que decirle que el camino que han elegido es el equivocado. Aunque ellos piensen que no. Aunque piensen que no, efectivamente. Pero es el equivocado no porque no deban tener o no porque deban reprimir esos deseos de consumo, sino simplemente porque es que esa felicidad es momentánea, es instantánea mientras estamos comprando y llega a nuestras casas ese bien material. Pero una vez que ha pasado ese momento vuelve otra vez la tristeza. Si nosotros por el contrario buscamos la felicidad dentro de nosotros, lo demás es simplemente un complemento a nuestra felicidad. Pero de hecho sin el consumo o mejor dicho sin los bienes innecesarios porque los necesarios lógicamente tenemos que tenerlos, tenemos que buscarlos. Sin esos bienes innecesarios como decía somos tan felices como con ellos. Así que buscar más la felicidad dentro de nosotros, buscar más la convivencia, buscar más la empatía y aportar valores humanos a nuestra convivencia frente a ese consumo de bienes innecesarios que muchas veces incluso y con ello termino muchas veces se está fabricando se está produciendo cosas exclusivamente para el consumo. Pongo un dato que leí hace pocos días en un artículo donde fuera y decía al respecto bueno hasta tal punto ha llegado el consumo desaforado que se han fabricado gorros como ejemplo se han fabricado gorros con depósitos para llevar latas de bebida habría que ver qué utilidad pueda tener eso y qué felicidad nos puede aportar sin embargo las marcas se hacen eco de esos deseos compulsivos del consumidor. Pues nada esta conversación nos ha venido al pelo para esta época del año para la que viene yo pues voy a intentar que este mensaje llegue y cale en todos los espectadores que nos estén viendo y que bueno pues que nos cuenten porque tenemos correo electrónico abierto que nos cuenten si lo han puesto en práctica de cara a estos últimos días de Navidad y estos primeros de rebajas que comienzan ya este sábado. Carlos Camacho gerente de Hispaloe muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros y nos vemos la que viene la próxima. Muchas gracias a Onda Mequita y muchas gracias a ti Mar. Ha sido un placer. Pues nada apunten miracordoba arroba ondamezquitatv punto com y cuéntenos cómo les ha ido con este magnífico consejo de Asocialoe para que no se vacíe demasiado la cartera en estas fechas tan complicadas. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad pero seguimos con más asuntos que tratar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!